¡Quiero que regreses conmigo! Ahí están la gente de Pierchicien, mirá que lindo nos ponen, ¿eh? Bien, en este segmento que podemos compartir con toda la gente, 30 y pico, un segmento donde nos acordamos de la música de antes. Yo me acuerdo del tema, por ejemplo, de los chicos de Pomada. Beto cuando hacía el tema de Pomada, Lengua a la Vinagreta, que ha comido recién. Me gustaba, me gustaba. Tormenta que hoy va a estar aquí con nosotros, que se hace un mes. Un mes en Estados Unidos estuvo, ve qué mal la pasó. Fue a Radio Corazón, estuvo haciendo Miami, estuvo en Nueva York. Nos va a contar ahora, ¿eh? ¿Cómo dice? Trabajó conmigo en Mar del Plata, Violey. ¿Cómo que no? Así, gracias, Violey, por recordarme todo eso. Pero ahora sí, este es el segmento donde compartimos la música de ayer. Este segmento donde te atrapamos de esta manera. Este segmento donde ayer estuvimos con Juan Corazón, Ramón. Y hoy arrancamos este segmento con 30 y pico. Te llamé porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Te quiero Te quiero Como antes Mucho más Te quiero Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Si lloras Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas 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 tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya está Que lejos ha quedado A ver todos Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y que has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar El amor El amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y que has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Gracias Marcelita Gracias Marcelito Gracias por tu grupo 30 y pico Todo bien Todo bárbaro Qué lindo Gracias grupo 30 y pico Entonces ahí Marcelito le vamos a dar Un beso grande Pero bueno Ya lo estás escuchando Ya lo conoces Sabes que tenés que llamar A Pacíficos Proyectos Artísticos Te presenta a él Al Gordo Luis Sube la música Dale La tota le molesta el saco La tota le quiere bailar Con el Gordo Luis Porque le encanta El Gordo Luis Y le molesta el saco Está como tirando ahí Porque bueno Nada Está con saquito Por eso Pero escuchá Bien lo que te voy a decir El Gordo Luis Pacíficos Proyectos Artísticos Te presenta Y lo tenés que llamar A este número 011 15 49 98 07 24 Como mi Me da Bueno chiste chicos Ríganse O si no Lo llamás Al ID 159 A este disco 4368 Ahí está Para las contrataciones Del Gordo Luis Que lo podés contratar Para lo que quieras Una fiestita Un bolichito Lo que quieras Lo que quieras Lo podés contratar Al Gordo Luis Y a vos te digo A ver A ver A ver No toca botón Y las palmas Y arriba Danza Kuduro Danza Kuduro Ahí me salió ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Yo te digo Que con este decido mucho No puedo bailar Pero me encanta Y arriba Querés ser como una De nuestras bailarinas La mujer más sexy O querés conquistar A una de nuestras bailarinas Y querés ser El chico más sexy Entonces tenés que mandar La palabra sex Al 70700 Que vas a bajar Las mejores fotos De los chicos Y las chicas más sexy Para poder ser como ellos Como nuestras bailarinas sexy O poder conquistar A una de nuestras chicas Bien Bien hot Hot sexy Llama ya Tenés que mandar el mensajito Con la palabra Sex Al 70700 Y vas a ser La chica o el chico Más sexy El mejor Con la mejor amante Subir a la música Mucho no puedo bailar Te digo Pero bueno ¡Cuduro! ¡Me encanta Cuduro! Chicos, me tanió Cuduro Después de un mes Pero bueno Ya están Ellas me encantan Me encantan Porque vinieron con todo Vinieron con todo Con esos Esos nuevos peinados Esos locos peinados Peinados Nuevos ¿Será? Raros peinados Gracias Lile, gracias Esos raros peinados Nuevos Me encanta Ese batido es, ¿no? Están batidos Con el batido ¡Me encanta! Ya están con nosotros Las rubias La morocha Y la colorada Porque ellas son Las primas Mami Tami me dijo No juegues con los nenes Porque pierdes tu tiempo Y nunca te retienes Por eso yo he pensado En este verano Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Yo pienso bailar mucho hasta la madrugada Y si nadie me sigue ya no me importa nada Por eso yo he pensado en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena El chico que me gusta está siempre en la playa Y si le doy un beso, él siempre se desmaya Por eso mami dice en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene, la nena con lo nene Lo nene con lo nene 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 con lo nene con lo nene Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo la cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto Tranquila, me arropo la cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo sé lo que quiere el negro Yo sé, yo sé Una negrita nos contó lo que sucede El negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Por el negrito Probaron en el jardín Hasta la cocina El negro no puede Ni de noche ni de día O duermen en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el zaguán Una negrita nos contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir únicamente. Y a vos te digo, ¿sabes quién volvió? Volvió la agrupación Marilyn. Distinto, te presenta Marilyn. 4, 3, 7, 3, 7, 6, 6, 9, perdón. 4, 3, 7, 3, 3, 1, 4, 4, arriba. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. 0, 11, 40, 45, 15, 85. Vuelve a agrupación Marilyn y se fue. Así lo vas, otro más. Dale, otro, dale. A vos que querés de los chimentos y lo mejor de la música es muy fácil. Escribís gratis, dejás en espacio, pedís lo que vos quieras. Bajá mucha música como esta, escuchá. Bás al número 7700. Arriba las palmas. Y las palmas, las palmas. Escribís gratis, dejás en espacio, bajate todos los chimentos a la mejor música. Ahí está el número, 7700. Dicho esto, se van a ir los chimentos, se va a ir la música. Señoras, señores, canta por Tropicadísima una diosa. Es una mujer única en el país y la queremos un montonazo. Canta para vos y disfrutala. Ella es tormenta. Chiquitita, dime por qué En tus ojos hay una sombra de gran pena. Chiquitita, dime por qué En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Y ahora tu ala quebrada. T kilo si no me vuelve a verte llorar. Déjame la arreglar. Yo la quiero ser curada. Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para qué quieres callarnos Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Ojalá que no puedas ni besarla en la boca Ojalá que no puedas ni besarla en la boca Ojalá que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía Que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie tu piel O acaricie tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangren las manos y acaricie a tu piel o acaricie a tu pelo Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca quedaba mi tibio candor y en la mía dejabas tu loco sudor Ojalá que no puedas pose los diamantes, parece que en tu cama fue lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangren las manos y acaricie a tu piel o acaricie a tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangren las manos y acaricie a tu piel o acaricie a tu pelo Que le sangren las manos y acaricie a tu piel o acaricie a tu pelo Me levanto la mañana, estás sin sol Grilla en mi alma el lamento de tu voz Esta vez se echa la cama y sin llorar Lentamente ya la noche terminó Los niños van a la escuela muy temprano Y las madres hacia el mercado del barrio Las campanas de la iglesia dan la ceil Y te cubres con la sábana otra vez Se van domate con amor Hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó Se van domate con amor Hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó Toda mi ciudad comienza a despertar Los rostros van y vienen No sé a dónde van Digo mi parte de tiempo Voy a trabajar La rutina nuevamente invade mi andar Se van domate con amor Hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó Se van domate con amor Hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó Se van domate con amor Hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na a la gente de toda la colonia argentina que está seguida en Miami, un mes estuviste. Estuve un mes en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en New Jersey. Hice en total 10 recitales, 10 presentaciones. Bueno, y ahora nuevamente aquí en mi país, en la Argentina. ¿Cómo es el colorcito que tienes? Sí, más o menos, porque vengo del invierno, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene tiempo un poco para tomar solos. Porque el verano que viene estamos nuevamente. Ay, sí, me encantaría porque la verdad que la experiencia... En la campana, en la campana. Sí, me encantaría, fue una experiencia hermosa, mucho compañerismo, mucho afecto. Me encantaría siempre, de ahí voy a estar, contá conmigo. Gracias, Lili. No, gracias a vos. ¿Estuviste en City Center? Anoche, anoche. ¿Y te fue bien? Espectacular, es un lugar hermoso para actuar y un público maravilloso también. Así que bueno, un beso grande para toda la gente de Rosario. O que estés aquí con nosotros es un orgullo realmente. Un beso muy grande para vos, para toda la gente ahí. Gracias. Bueno, gracias, total. Nos vamos con la música de ella, ¿les parece bien? Treinta y pico este segmento espectacular. Quedate en Tropicalísima, nada, hasta las 24 por América. Se mando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera, que en la pieza se quedó. Se mando mate con... La Nueva Casona VIP, esta noche, nena mala. Próximo viernes, Daniel Agostini. Sábado 23, Javier Aníbal. La Nueva Casona VIP, San Juan, 1926. www.lanueva.com.ar Hola, les habla el Cuaco. Y muy pronto se viene Son de Barrio. Hoy falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Y con la chuta, buscadlo. Muy pronto, lo nuevo de El Polaco. Es coqueta, infiel e interesada. Solo los fuertes saben esperar. Insaciable, ambiciosa, insoportable. El Polaco, otro éxito 2013. Magenta. Una incorrible, descocada. Amar Azul, la banda del conde. Santa Marta, Darío y su grupo Angola. Pony Producciones. Cuatro, trescientos setenta y tres, cincuenta y uno diez. Veinte, cero, nueve, cuarenta, cincuenta y cinco. Alcides Producciones presenta Banda Violeta. Pato, pato, pato. Los Pasteles Verdes. Gabriela Rey. Que vengan los hombres. Contrataciones. Cero once, cincuenta y siete, treinta, cuarenta y nueve, setenta y cuatro. Cero once, cincuenta y tres, veinticinco, veintitrés, veintiuno. Cero once, treinta y uno, cincuenta y dos, ochenta y siete, cero, cero. Acá llega la banda, que para en la esquina, que vive de joven. Hola, soy el Juaco, y presten mucha atención, muy pronto, son de Barbie. Tropicalísima.